Bajo la dirección técnico-jurídica de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, han desarrollado esta serie de allanamientos, dándole cumplimiento también alrededor de 24 órdenes de captura que están relacionadas con estructuras criminales que vienen ejerciendo el delito de extorsión en diferentes partes del país. Pero propiamente de las acciones que se están desarrollando aquí en la capital de la República, nos encontramos en la colonia Brisas de Olancho, colindante con el sector de la colonia Canadá, donde en este lugar se han ejecutado tres allanamientos y ya se reporta la captura de tres individuos quienes, según investigaciones, están relacionados con la estructura criminal Pandilla 18, responsables de venir ejerciendo tanto el delito de extorsión, también en su grado de extorsión continuada, y relacionados también con el delito de lavado de activos. Los investigadores que han venido desarrollando estas acciones han dado a conocer que esta estructura criminal es la responsable de venir utilizando las famosas billeteras electrónicas para mover fuertes cantidades de dinero provenientes de la extorsión y de la cual venían siendo víctimas, por supuesto, operarios del sector transporte, propietarios de pequeños comercios, algunos emprendedores, quienes eran amenazados de muerte si no hacían efectivos los pagos que ellos exigen por concepto de extorsión, en nombre de la Pandilla 18 y quienes estos individuos facilitaban números de teléfono celular y, por supuesto, la identificación de la persona a la cual estaba a cargo esta billetera electrónica, donde la víctima tenía que hacer dichos depósitos y después de ellos se encargaban de recolectar este dinero y movilizarlos a través de una serie de mecanismos que ellos utilizan para blanquear el dinero. ¿De qué manera, Mario, van a ser trasladados en cuestión de minutos hacia, tengo entendido, de los oficinas de Dipanco, a la DPI, ¿dónde van a ser trasladados, Mario? Bien, a mi espalda, pues, ya se encuentra el equipo fiscal del Ministerio Público, cual está adscrito a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado Fesco. Están tratando de realizar todo lo concerniente en cuanto al peritaje dentro de la vivienda. En este sector, Francisco, son cuatro las personas que han logrado ser capturadas. Tenemos otra captura aquí en un sector cercano a la colonia Alemania, pero se nos están reportando también resultados en el departamento de Choluteca o Lancho y, por supuesto, en otros puntos de la capital. ¿Se llega a 11 más o menos, Mario? A esta hora del día, de forma preliminar, se nos están dando a conocer que son 11 las personas capturadas. Pero recordemos que son 24 órdenes de captura las que se emitieron por parte del Ministerio Público y, en este caso, son alrededor de 24 allanamientos los que se están realizando a nivel nacional. Bien, Mario, vamos a ir mostrando por qué los equipos de Dipanco, la Fuerza de Seguridad en el Transporte, Policía Nacional, Fuerzas Especiales también se encuentran en este punto y queremos mostrar por qué nuestros amables televidentes generalmente no conocen, Mario, este tipo de callejones, este tipo de lugares que se dan donde estos miembros de estructuras criminales ingresan y es posible en algún momento para la autoridad policial poder dar una persecución en esta zona, Mario. Claro, recordemos que estas zonas, Francisco, son de difícil acceso y tal como ustedes lo pudieron apreciar, hicieron el ingreso desde la calle principal que conduce de la capital hacia el departamento de Alancho. Sin embargo, pues, quiero mencionar que han sido semanas de trabajo de inteligencia e investigación los que han venido desarrollando los equipos especiales de la Dirección Policial Antimeras y Pandillas contra el Crimen Organizado, haciendo el debido seguimiento sobre estas cuentas de billeteras electrónicas y se logró verificar que en este lugar era donde se ubicaban o donde residían gran parte de los miembros de esta estructura criminal que venían ejerciendo el delito de extorsión en contra de propietarios de pequeños comercios y operarios del sector transporte. Bueno, mostremos también acá, quiero mostrar en vivo este tipo de callejones mientras subimos para mostrar otros puntos donde las operaciones... Vente para acá, Andy, Dani, vente para acá porque quiero mostrar cómo están ubicados los equipos de la Policía Nacional. Mario, estos son trabajos de investigación que se realizan por mucho tiempo, por muchos días antes de llegar a las zonas antisindicadas. Así es, Francisco, recordemos que estos trabajos son semanas de inteligencia e investigación que se han venido desarrollando por parte de los equipos de la DIPANCO, recordemos que también ha trabajado fuertemente DIPOL en estas acciones y se logró ubicar a más de 24 individuos que están relacionados con esta estructura criminal y es por ello que se emitieron las órdenes de captura correspondientes y se logró también, en este caso, pues emitir las órdenes de allanamiento para ejecutar los mismos este día. Reiteramos, con el pasar de los minutos ya se tendrán detalles más puntuales en relación a estas operaciones que se están efectuando en al menos cuatro departamentos del territorio nacional. Ahora, aquí en este punto, Mario, como vemos en vivo a esta hora, 7 con 15 minutos de la mañana, hay otros puntos de allanamiento que vemos los miembros de fuerzas especiales que se desplazan y en cualquier momento ingresan a la vivienda. Así es, bueno, las operaciones continúan en curso, Francisco, y se está haciendo todo el dispositivo correspondiente en este sector de Comayabuela. Bien, comisionado Martínez Madrid, estamos en vivo, 7 y 15 minutos de la mañana. Mostremos a nuestros amables televidentes cómo se realizan estas operaciones, estas autorizaciones que dejan importantes resultados, comisionado Martínez Madrid. Muchas gracias, Francisco. Se está verificando y se está despejando algunos sectores. Estamos en el sector de La Laguna y el Comando de Operaciones Especiales Cobra, que por casualidad hoy es el 45 aniversario. ¿Y lo celebran de esta manera, con captura? Los Cobra celebran trabajando, celebran su aniversario con allanamientos. Cuidado se cae, Francisco. Bueno, así son las operaciones. Bueno, la mostramos. Y estas son parte de los despejes que se están realizando en la zona. Ya lo han hecho varias veces, se están asegurando una y otra vez cada corredor, cada pasillo. Así son, hablábamos con Mario Fugo, comisionado, que una persona que cometa un ilícito miembro de estructura criminal en estas zonas, bastante difícil, pero por parte de la inteligencia, drones de la Policía Nacional, es como se llegan a este punto. Y definitivamente, además de eso, la inteligencia que está aportando TIPOL, como una dirección policial de inteligencia y operaciones, es que logra recopilar esta información y operacionarla. Queremos dar a conocer de que esta es una operación que fue articulada el día de ayer en el seno de operaciones de la Secretaría de Seguridad, el director estratégico, cuando el señor titular de nuestra Secretaría de Seguridad llegó y dio instrucciones precisas que ejecutaran estas operaciones de captura. Son ya aproximadamente 8 a 10 los capturados y, perdón, 11, con otra persona que ha sido capturada en San Pedro Sula. Se están desarrollando tres allanamientos más en la ciudad capital. No vamos a decir qué sector es, lo que sí podemos decir es que están teniendo resultados. Ya tenemos los motivos de los delitos por los cuales ellos han sido detenidos. Y a continuación podremos compartirlos porque nos llama mucho la atención que casi todos ellos están por el delito de extorsión, asociación para el inquir y también hay tres personas, cuatro personas del sexo fémino. La Adita, por extorsión, perjuicio a un testigo protegido. El Eric, por extorsión y perjuicio a un testigo protegido. La Pau Pau, responsable, supuestamente, o tiene orden de captura por extorsión y asociación para delinquir en perjuicio a un testigo protegido. También está otra, el Rauda, por extorsión continuada y asociación para delinquir. El BACA, por extorsión continuada, el Brian, por extorsión continuada de asociación para delinquir. El Alan, por extorsión y también perjuicio a un testigo protegido. Dos más. Estas son la calidad de operaciones que se están haciendo. Se están haciendo estos despejes previsorios en todos los pasillos, en todas las calles en este sector de la ciudad capital. Gracias, comisionado Martínez Madrid. Y así están las operaciones. Así los miembros de fuerzas especiales se apostan en estos puntos. Estaremos al pendiente porque son 11 los detenidos y en cualquier momento se podrían dar otras detenciones de lo que pasa a esta hora de la mañana. Al estilo de noticieros hoy mismo de la Corporación Televisentro. Muy buenos días con estas imágenes. Adelante. Adelante.